Ya estamos en una de mis secciones favoritas y de seguro de usted también, en la sección de Cocina con el Chef Cristo. ¡Bravo, Chef! ¡Bienvenido! ¡Good morning por la mañana! ¿Cómo vino la señorita de los aplausos, acaso? Pero bueno, me gustan los aplausos naturales. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hoy es... ¡Martes! ¡Martes! ¡Martes, día de... Vamos a bailar porque es martes. Bueno, lo intenté. Si los chimbirichos lo hacen, porque... Que no lo hagamos nosotros. Pero no importa, lo que sí vamos a hacer es cocinar. ¡Claro! No, sí vamos a cocinar. Ok, no solamente... Fíjate muy bien lo que te voy a decir, ¿eh? Fíjate muy bien lo que te voy a decir, chile amarita. Que no se te olvide. La buena cocina no basta en qué tan caro o qué tanto gastes en un platillo, sino que lo disfrutes en hacerlo y disfrutes en degustarlo. Y que nos mueva algo porque la arregla gáseramente sirve para alimentar la nostalgia y abrazar lo que se extraña. Ay, un aplauso, por favor, póngale los aplausos al chef. ¡Anda muy sensible el día de ahora! ¡No merece el día de ahora! ¡Ay, qué bueno! Después de... Si vamos a Bragón, se van a apuntar a patrón de Bragón, ¿ok? Donde me acuerdo que había una panadería muy rica, panadería clave que se llama todavía. Sí, 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 rica. Ya fue mi compañera, después en la preparatoria. Entonces ellas vendían unas empanadas muy ricas local rellenas de queso crema o de jamón con queso. Pues, ¿qué crees? Hoy las traigo para prepararlas. Ahora que me necesite nostalgia. Ahora que me necesite nostalgia. Pero sobre todo, que también voy a ser honesto. ¿Y qué hago para el programa? ¿Qué hago para el programa? Ah, algo de comer rompehielo. ¿Cómo se puede botar a entrada? O como snack. Entonces, revisé mi interés. ¿Qué es lo que tenía? Tenía rajas, tenía unos chiles ahí, problarlos ahí sin alzarlos, así. Tenía jamón, tenía queso. Con esto se arman. ¿Con esto hago algo? Claro, se hace algo. Porque recuerden que hay que coger la economía también. No solamente el buen comercio, también la economía. Entonces, no hay que desperdiciar porque hay mucha gente que no tiene que comer. Entonces hay que ser conscientes. Exactamente, comparto, comparto. Sobre todo mis hijos, no tomen. Por favor, que sufriste, togarse a chef. Todos niños, tomen como si no digan. No es cierto. Entonces, el día de hoy, chef, el nombre de la receta. Ok, tenemos pasto jaldre, fíjense muy bien. En otra ocasión les voy a enseñar a hacer el pasto jaldre, que es bastante laborioso, pero les voy a prometer que les traigo la receta, como hacer es mucho más fácil de lo que se imaginen. Claro, hay pasto jaldre que venden en los super, voy a estar estirando, que venden en los supermercados o en las partes donde venden cosas para pasteles. Ya te las venden, o en las panerías, puedes decir, venden más pasto jaldre. Ojo, en los supermercados donde hay panaderías dentro, tienen que ser muy simpáticas con el panadero. Entonces, todo el señor va a hacer, van de mejor a su cuñada o a la suegra. No vaya usted. No vaya usted, al menos que el panadero, pues no sé, quién sabe. Entonces, porque después son más celosos, ¿no? Pero donde venden, en la parte de refrigerador, los congelados, ahí puedes encontrar la pasta jaldre, ¿ok? De esas compañías de franquicia. Ahora bien, no se compara la pasta jaldre artesanal, la que uno hace. Después lo voy a hacer como hacerla, pero pronto, tenemos esta pasta jaldre que ya la compré hecha, nomás la estoy estirando. Claro. Tenemos de relleno de queso, rajas, bastante queso, rajas, jamón y para darle brillo, huevo. Los ingredientes son, los ingredientes es, ahí te va, pasto jaldre, cantidad suficiente para lo que necesiten hacer. ¿Ok? O queso crema con otro tipo de queso también, ¿ok? Ay, eso me suena también así como que rico. Ahora bien, vamos a estirar. ¿Qué te crea tanto el grosor? El grosor va a ser de medio, de medio centímetro, ¿ok? Porque recuerden que esto va a elevar dentro del horno, entonces si hacemos muy grueso, va a quedar demasiado pan y poco relleno. Porque el hojaldre tiende a subir. Claro, por eso es las láminas de hojaldre. Riquísimo, y a mí todo lo que es con hojaldre, la encanta. Ahora, no es que... Ok, oye, Chef, entonces comentabas que, por ejemplo, esta receta del día de hoy, estas empanaditas, ahora sí que pueden ser como una entrada, o también como el platillo fuerte, acompañándolo de qué, por ejemplo, la empanadita. De plata fuerte, puede ser como tú, guau, guau. Si esa es una empanada, tenemos carbohidratos, le puedes poner vegetales, y eso, vegetales y carbohidratos. Ojo, lógicamente, las cosas que están ahí, el proceso de dieta, yo pienso que todos los procesos podemos comer lo que sea, lo que querramos en cantidades moderadas, pero si es un proceso para perder peso, entonces, pues no valijas a hojaldre, muchachos. Utilicen un pampita que no tiene tanta grasa, porque tiene bastante mantequita. Ok, entonces, por acompañado de lo que gustes. Ahora sí que pueden tener eso. Por ejemplo, el tono de Wimington, que va en su pléterreo, lleno de pasto hojaldreo. Entonces, le va con todo. Yo me gusta, la verdad, a mí, yo hago una más grande, hago un tipo de calzones de hojaldreo, lleno de pasto hojaldreo. No, mi hija, qué pasa. Pero, con lo que tenemos ahora, vamos a ver. Ahora voy a asomar, ponle un poco más harina, voy a asomar aquí así. A la pasta, al hojaldreo. Acá, le hace falta más. O sea, todo tiene que estar... El mismo, ojo, el mismo grosor, ¿por qué? Porque si me queda más grueso a otro lado, al momento que estoy horneando, va a ser disparejo, se va. Lo que está muy delgado va a causarse muy rápido, lo que está muy grueso, ¿qué va a pasar? Pues se va a quedar crudo. Entonces, puede que de unas partes quede cruda, de otras demasiado. Ahora bien, ahora ya tenemos, vamos a darle forma, maquilamos, recuerden, yo prefiero, yo Cristo prefiero, pero usted va a estar muy chiquito y vamos a hacerla con un aro. Si no tiene que cortar, clink, soy Cristo. Ajá, como una de... Areola. Areola, sí, chiquito. Aro, yo siempre, sí, areola. Yo ya la traigo integrada. Yo la traigo integrada. Vamos a cortar, en círculos, el tamaño de una tortilla de maíz. Pero, ¿qué pasa si no tengo, voy a revisar en mis cuchillos, para hacer un rectángulo? ¿Por qué? Para no tener merma. ¿Qué es la merma que yo que no puedo utilizar? A diferencia de... Para aprovechar al máximo lo que es... Como con una espátula, ¿no? Para aprovechar al máximo lo que es la... Quédese muy bien. Acá tenemos, esto voy a recortar, voy a cortar las orillas, y rectangular o cuadros no hay merma. A diferencia, miren, aquí es un círculo muy bonito, muy padre, pero esto nos queda de merma. ¿Qué sucede con la masa hojaldre? No la puedo volver a hacer esa. Ok, esto me sobró y voy a hacer eso. Porque uno de los secretos de la pasta hojaldre, la pasta hojaldre es la manera en que se va incorporando la mantequita con la manta hojaldre. Entonces, ya, eso ya no te sirve. Sí, sirve, pero no te va a dar... O sea, verdaderamente, la pasta hojaldre que se van todas las largas, no te lo va a dar. Entonces, hay que aprovechar al máximo lo que es la masa. Entonces, si tenemos, ¿qué pasa? Si tenemos círculos, va a haber mucha merma. Entonces, ya con triángulos, miren. Recomendarías más así, para eso, para evitar... Exactamente, ya no hay merma. Entonces, vamos a hacer rellenar, rellenar.